...una comunicación, un contacto vía Zoom con gente de Tandil o vinculada con Tandil que realmente están pasando un momento complicado, ¿no? Bueno, ellos son por ejemplo Agustín Merelo, que es de Tandil, Manuela Sarabia es de Jujuy, pero es la novia de Agustín. Ellos están en Madrid, pero además está Simón Calice de Pilar, Pilar, Gran Buenos Aires, que está en, si no me equivoco, en Andorra. Vamos a arrancar con Agustín. ¿Cómo andás, Agustín? ¿Cómo estás? Aquí estamos en Mare, bien, por suerte, muy bien, pero bueno, esperando, impacientes obviamente, queriendo volver, queriendo volver a la casa. Bueno, a ver, están varados, la cuarentena los encontró en este caso a ustedes dos allí en España, cuéntenos un poquito, después Simón te damos el pie a vos, pero cuéntenos un poco, ¿cómo fue ese viaje? ¿Qué los llevó a España? Y bueno, la situación en la cual ahora se encuentran. Bien. Sí, nosotros estábamos viajando hace como un año ya, vinimos con una visa de vacaciones y trabajo a Francia. Trabajamos en Francia, en España, volvimos a Francia, estábamos en los Alpes cuando empezó todo esto, y nosotros teníamos un vuelo original el 22 de marzo para volver a Argentina. Ya estaba previsto la vuelta en estas fechas, íbamos a volver desde Italia, eso obviamente fue lo primero que se canceló, y ahí medio que nosotros lo antes que pudimos nos fuimos del trabajo que teníamos en Francia para volver, nos fuimos a París, tratamos de volver desde París, y nos fuimos, nos fuimos a Madrid, y aquí quedamos. Estamos ya hace un mes acá, que por suerte vinimos acá también porque tenemos unos conocidos de la familia, unos amigos que nos han recibido, y eso nos ha salvado un poco, porque si no un mes en un lugar donde no tenés ingresos, y donde escala la vida, si no tenés un conocido, alguien que te aloje, alguien que te dé una mano, es muy complicado. Y hay mucha gente que está en esa situación, ¿no? Correcto. Así que más que nada, por eso es la preocupación, y obviamente que además la impaciencia, las ganas de estar en tu casa, la seguridad que te da, el tema de la salud, obviamente, hay mucha gente que está mal, que necesita medicación, que necesita atención, que tiene miedo a contagiarse y a no ser atendido, por un sistema de salud colapsado, todo eso se junta, pero sí medio que esa es nuestra historia, con mil detalles en medio de vuelos cancelados, de estar en el aeropuerto, de esperar, de no poder subir un avión que sale vacío, todas esas cosas que te van cargando un poco. En el caso de Simón, Simón Calices de Pilar, estás en Andorra, básicamente, ¿cómo ha sido tu historia? Así es, buenos días a todos. Hola a todos, mi historia fue más que nada, yo me vine en julio del año pasado a estudiar a Italia durante cuatro meses, un intercambio universitario, y inmediatamente después del intercambio me vine a Andorra a hacer la temporada de invierno a trabajar. Yo tenía pasaje para el 30 de marzo con Iberia, la línea española, y bueno, obviamente se vio cancelado el pasaje, y actualmente estoy con algunos amigos, que eran los que vivíamos acá durante toda la temporada, y mi hermano, que también estaba trabajando aquí. Pero bueno, también la preocupación no es mucho por, en este momento económica, como dice Agustín, de poder estar tranquilo, porque realmente nosotros estamos en un departamento que estuvimos toda la temporada, y es realmente muy cómodo, pero bueno, la preocupación es por volver a casa, más o menos a tiempo, a seguir con las obligaciones de cada uno, y más que nada por la gente que también está en situaciones más complicadas, porque hay gente que quizás no pudo trabajar del todo durante toda la temporada, y no tiene el sustento económico como para tirar tanto tiempo, como capaz tenemos la suerte de nosotros. Correcto. Y ahí con Agustín está Manuela, la novia, este proyecto de Vida Juntos también ahí. ¿Vos sos de Jujuy, Manuela? Sí, 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 soy de Jujuy. ¿Y cómo? Perdón, perdón, no sé si la pregunta es oportuna para este tiempo, pero digamos, ¿cómo se conocieron ahí con Agustín? No, bueno, en realidad nuestras familias son muy amigas, los abuelos de Agustín tienen una casa en Jujuy, bueno, en tal acuacalidad que mi mismo pueblo, en Yala, así que ellos siempre, bueno, tanto Simón como Agustín y todos los primos, van a veranear siempre, y bueno, nos conocemos hace mucho, pero bueno, estamos juntos hace tres años. Bien, ¿y cómo se vive este momento? Bueno, básicamente, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen? ¿Cómo han vivido momentos que seguramente, como nos decía recién Agustín, bueno, estar en aeropuertos, prácticamente subiendo el avión y que los bajen? A ver, cuéntenos un poquito eso. Sí, sí, nosotros más que nada fuimos, terminamos de trabajar el 15 de marzo, y dijimos, bueno, vámonos, el aeropuerto más cercano que teníamos era París. Y yo, bueno, vamos al aeropuerto, porque sabíamos que mucha gente estaba yendo a los aeropuertos y les adelantaban el vuelo, entonces podíamos volver antes. Pero bueno, llegamos a París y nos impresionó, fue ese el primer momento, porque estaba todo cerrado, nadie sabía nada, nadie te contestaba, ni siquiera cuando, si podías irte a Madrid en un vuelo, estaba todo muy alborotado. Entonces, no sé, bueno, ahí pudimos comprar un vuelo hasta Madrid. Dijimos, bueno, si los vuelos de repatriación van a Madrid, lo mejor es que estemos lo más cerca posible de ahí. Sí, entonces ese fue el vuelo que, el último vuelo que tuvimos, que llegamos acá, y después al día siguiente ya se canceló todo, cerraron todas las fronteras de acá y de Francia y de todo. Más que nada, ese día que llegamos dijimos, bueno, salía un último vuelo a Buenos Aires, ¿de acuerdo? A la noche. Y quisimos ir a tramitar ese vuelo y a mí la misma chica que trabajaba de Iberia, la que atiende, me dijo que no podíamos, porque nuestro vuelo nos habían hecho pedir un bono, que se llama, que es como un voucher, que te devuelven el monto que vos gastaste del pasaje, y eso significa que estaba cancelado. Entonces, ese mismo día salió ese vuelo a Argentina con 100 asientos vacíos, que es lo que me dijo la chica, la misma representante de Iberia, digamos. Y de ahí empezaron esta historia de vuelos que iban vacíos hasta Argentina, a traer españoles, a repatriarlos, y en esos vuelos nunca fue ningún argentino. Correcto. Le pregunto a Simón, que está en Andorra, encima Andorra no tiene aeropuerto, es decir que en caso de salir, tienen que salir hasta Madrid, me parece más fácil que subir hacia Francia. Digamos, ahí en Andorra la problemática además es mayor, porque en caso de que haya vuelos de repatriación, no podés salir desde ahí. Sí, 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 absolutamente. A mí me pasó que yo tenía el vuelo el 30 de marzo, y tenía la idea de decir, bueno, capaz me puedo ir a Barcelona, yo tenía desde Barcelona a Buenos Aires el vuelo. Decía, bueno, me puedo ir a Barcelona y probar suerte de estar ahí, como si yo no los chicos en Madrid, por ejemplo, de estar cerca del aeropuerto y quizás estar más, con más posibilidades de salir cuanto antes. Pero en el momento en que arrancó la cuarentena, cerraron las fronteras, entonces es aún más complicado. O sea, en el momento en que cerraron las fronteras, si vos no tenés un pasaje que valide, que podés pasar al otro país, no te dejan pasar, básicamente. Correcto. En el caso de ustedes, ¿han tenido contacto con las embajadas? ¿Qué respuesta les han dado? ¿Cómo los han atendido? Sí. Las embajadas, la verdad que están haciendo, creo que lo posible, están, por supuesto, están totalmente, como todo, colapsadas, pero de hecho, en comparación, por ejemplo, con las aerolíneas, ha sido muy buena la atención. Las aerolíneas nunca nos han atendido. Nosotros desde que nos lo cancelaron, estoy hablando como hace dos meses que estamos llamando Iberia y nunca nos han atendido una vez. En cambio, la embajada siempre los llamás, prácticamente te atienden. Están haciendo un sistema de trabajo como rotativo, va cambiando la persona que te atiende, pero están al tanto. Ellos hacen todo un formulario, tienen un registro de mucha información con toda la gente que está abrada y todo eso. Pero después, en lo concreto, muchas respuestas no te pueden dar. Eso es quizás lo que genera impotencia. Nosotros, es decir, lo que te decíamos, estamos bien y podés llegar a recibir un no, o un no podés volver, o un no se sabe, pero al que ya no tiene plata, al que no tiene dónde dormir, el que está solo, el que necesita un medicamento, el que tiene un familiar contagiado en Argentina y quiere estar allá. Millones de situaciones, hay gente embarazada, hay gente con enfermedades crónicas, hay gente que se le murió un familiar. Hay muchísimas todas las historias que te puedan ocurrir. Y a esa persona, quizás, cuando desde la embajada te dice, bueno, tenés paciencia, o estamos haciendo... Es como que se le queda corto. Correcto. Y, bueno, para colmo, están viviendo en un lugar donde, bueno, la pandemia, donde la enfermedad, donde el coronavirus realmente ha pegado muy fuerte. ¿Cómo se vive con esa sensación de, bueno, saber que hay riesgo? Y, bueno, se vive, la verdad, con mucho miedo. Va, yo por lo menos. Es como, por ejemplo, no sé, estamos hace un mes acá y llegan del súper y hay que desinfectar absolutamente todos con barbijos, guantes, toda la fruta, ponerla en lavandina con agua. Y es algo que, no sé, muy extraño para nosotros también. También el saber de que nuestro seguro médico no nos cubre, porque en casos de pandemia no están cubriendo. Entonces, saber que, nada, nos pasa algo y no nos van a poder atender. Entonces, no sé, se vive con incertidumbre, con muchos sentimientos encontrados, ¿no? Tristeza, como... Pero, bueno, tenemos la esperanza de que se va a solucionar pronto. Sí, la verdad que en España es realmente, se vive como una tragedia realmente, en Madrid especialmente. Es mucha, mucha de las personas que fallecieron. Es muchísimo, cada persona es un mundo, es una familia. Y entonces, realmente es muy triste que sea lo que se vive. Acá la familia que nos hospeda tiene muchísimos conocidos que han sido afectados, que se les murió un familiar, que se les murió alguien conocido. Como que está mucho más cerca en Argentina, quiera o no, por suerte, gracias a Dios, y que se han hecho muchas cosas bien, que eso también como que lo reconocemos. Y, realmente, en Argentina nos da sorprendido para bien cómo se ha trabajado. Pero, por supuesto, que, bueno, en ese trabajo quedan muchísimos. Nosotros siempre decimos, el otro día, decimos, lo mismo, somos una cara de todas las que están siendo afectadas. Sabemos que no somos los únicos, los varados, que hay gente que le han cerrado los negocios, hay gente que trabaja al día y no puede salir a trabajar, hay miles y millones de afectados. Nosotros somos una cara que queremos visibilizar y que queremos ver qué se puede hacer, más que nada para estas prioridades que realmente lo necesitan. Otra cosa muy triste es ir acá en España, y que eso queríamos reconocer también, o yo lo pensaba para mí, es que, sumado a todo esto, de parte de toda la comunidad política, hay una tensión y una crítica no constructiva constante. La verdad que está totalmente fragmentado. Nosotros estamos acostumbrados, quizás, a una Argentina agrietada. Por lo menos eso produjo un poco de alegría, el sentir, por lo menos, con lo que usamos acá, uno no sabe después las linternas y esperemos que no pase, que se está tratando de trabajar en conjunto, que se está priorizando, no importa tanto el color, sino la salud de la gente, me parece que eso también está bueno reconocerlo. Bien, déjame ver, Agustín, porque estaba intentando entrar a esta conversación Pedro, pero lo tenemos, no sé, no, por lo menos con video no lo tenemos, con audio por lo menos tampoco lo estamos escuchando, pero ahí lo habíamos admitido. Sí, teóricamente está... Pedro, ¿vos nos escuchás? Ahí está. Pedro, ¿vos nos escuchás? No, Pedro Sainz está en Bangkok, es tandilense y está en Bangkok. También está varado. Hacemos un último intento, está conectado, pero tenía problemas de internet él. Pedro, ¿vos nos escuchás? No, por el momento no nos escucha. Pero por ahí nos sorprende y aparece. Los vamos a ir liberando. Simón, bueno, en Andorra te deseamos lo mejor y bueno, que esta estadía no querida sea, a ver, lo más corta posible. Sí, tal cual, tal cual. Esperemos que sí. Y bueno, muchas gracias también por el espacio. Yo les quería contar que también quizás en Andorra la situación es un poco más fácil de manejar que en España. obviamente tenemos, acá hay 70.000 habitantes y la verdad que el gobierno está tomando un montón de medidas muy buenas en el sentido de poder medir un poco la pandemia. Por ejemplo, a partir de ayer hubo horarios en los que las personas pueden salir del confinamiento como para estirar las piernas y poder hacer ejercicio y de compras, etc. Pero bueno, nada, les agradezco mucho por el espacio y esperemos que pase rápido. Y bueno, tengan muy en cuenta en Argentina también doy la recomendación de que se tomen muy en serio los recaudos que, bueno, tantas veces les habrán dicho porque acá en Andorra se toman y los están teniendo en cuenta y ayuda un montón a frenar un poco la pandemia. Correcto. Simón Calice, muchas gracias. También el agradecimiento para Manuela Sarabia, para Agustín Merelo, el cierre justamente de ustedes, chicos. Sí, muchas gracias por el espacio de nuevo. Capaz, una última cosa, compartir, como decíamos recién, por un lado, capaz esta necesidad de ayuda, de colaboración, de que se visualice, el que pueda, como pueda, más que nada por la gente, estas situaciones críticas que hay y que desde acá, y creo que en todo el mundo, los argentinos están organizando, siempre desde una mirada bastante constructiva. en España se ha hecho un relevamiento, también hay números de más de mil personas varadas, más de 350 en Marcerona, 290 en Madrid, 370 en otros lugares, 250 personas en riesgo, 260 personas con problemas de salud, como esas situaciones, que son los números concretos. Bueno, está bueno saber siempre que no hablamos sobre nada y que esto, queremos visualizar una cara de esta pandemia y que el que pueda colaborar como sea y siempre es bienvenido. Tal cual, tal cual. Gracias, Agustín. Hacemos un nuevo intento, a ver si Pedro llegara a estar por ahí, porque intenta conectarse Pedro desde Bangkok, pero no lo logra. Pedro, a ver si vos nos escuchás. Ahí los escucho. Uy, qué bueno. Mirá, y hasta tenemos video, no será óptimo, pero tenemos video. Contanos rápidamente, Pedro, por favor, a ver, sos de Tandil, de qué barrio, qué estás haciendo en Bangkok rápidamente. Bueno, sí, yo soy de Tandil, vivo en el barrio ahí en Cerrito. Me vine acá a Bangkok el 4 de marzo. Y ahí se nos cortó internet de Pedro, en la zona del Cerrito. A ver, dale, Pedro, a ver. Pedro Sainz, estamos intentando hablar con él. Él está en Bangkok, es uno de los tantos argentinos varados por el mundo. Bueno, pero me parece que perdimos la conexión con él. Él tenía una internet muy complicada. Pedro, a ver si llegás a escucharnos, si no lo dejamos acá. No, ahí ya lo hemos perdido a Pedro. Qué lástima. Bueno, no importa, lo vamos a volver a intentar en otro momento. Pedro, ¿vos nos escuchás? A ver, si se apaga la cámara, ¿me escucha mejor? Mirá, dale, tenemos tu foto, por lo menos, y tu audio. Así que contanos rápidamente ahí de lo que estabas contando cuando se cortó. Sí, yo escucho. No hay caso, Pedro. Está complicado internet en Bangkok. No hay caso. Bien, perfecto. Ahí me están para otro internet, perdón. A ver, ahí te estábamos escuchando. Sí, está complicado. De hecho, me estoy a con... No importa, no te preocupes. Dejémoslo ahí, si vos nos estás escuchando, vamos a reprogramarlo, aunque sea para hacer audio por WhatsApp en otro momento. Sí, ahí se escuchó. A ver, dale, a ver si te escuchamos nosotros. ¿Pedro? No, estamos complicados con Pedro. Pedro Sainz está en Bangkok, es tandilense, está en Bangkok. Chicos, lo que les prometemos es volver a encontrarnos, en todo caso, para charlar. Manuela, Agustín, Simón, un abrazo grande, gracias. Bueno, muchas gracias. Suerte, lo mejor. Lo mejor. Y nos quedamos con las ganas ahí de hablar con Pedro Sainz, que, bueno, también es de Tandil, está en Bangkok. A ver, hay miles de argentinos varados por todo el mundo. Exactamente. Miles de argentinos varados por todo el mundo. Acá, bueno, los que charlamos ahora son solo una muestra de ello. Chicos, hagamos la pausa porque tenemos varias comunicaciones más en el transcurso.